El 6 y 7 de abril se llevará a cabo la 43 Muestra Gastronómica de Santiago de Anaya, que contará con la participación de más de 1.500 cocineras y cocineros tradicionales, pero que también ofrecerán una serie de actividades culturales para todos los gustos. Para este evento, respaldado por la Secretaría de Turismo de Hidalgo y la Secretaría de Cultura del Estado, en colaboración con el Ayuntamiento de Santiago de Anaya, se ha preparado un programa de actividades artísticas, pensando en los miles de visitantes que se esperan en la región. La programación contará con la participación de agrupaciones como Los Bohemios, Los Acocoteros, Banda Acocoteros Trivi y su Banda Mife, el Ballet Folclórico de Pachuca de Enio Serrano y la Banda Sinfónica del Estado de Hidalgo, entre otros. Paralelamente, se realizará el Foro Saberes y Sabores, el cual estará compuesto por presentaciones de libros, exposiciones fotográficas y conversatorios, además de talleres de papercraft, pintura rupestre y alfarería. Asimismo, se llevará a cabo un homenaje al fundador de la muestra gastronómica, Carmelo Ángeles Moreno, quien falleció en 2023, además de que se realizará la entrega de reconocimientos a las menciones honoríficas de la última edición del concurso A qué sabe la patria. El sábado 6 de abril, la agrupación de música romántica Los Bohemios de Hidalgo se presentarán en punto de las 3 de la tarde. Luego tocará el turno al ensamble de música tradicional huasteca Disuni Dijon a las 16 horas. La banda Cocoteros Trivi y su banda Mifi subirán al escenario a las 17 horas. Posteriormente, tocará el turno del trío huasteco del Centro de las Artes de Hidalgo a las 18 horas. Y para cerrar, se contará con la participación del Ballet Folclórico del Centro de las Artes de Hidalgo a las 19 horas. Para el domingo 7 de abril, las actividades culturales inician con la presentación del Ballet Folclórico de Pachuca de Ennio Serrano. En punto de las 14 horas, más tarde a las 15 horas, se presentará la cantante Maya Solís, quien actuará acompañada de bailarines. En punto de las 16 horas, se realizará el concierto de la Banda Sinfónica del Estado de Hidalgo. Finalmente, se cerrará con un concurso de bandas de viento, el cual busca promover la riqueza y tradición de la música en la región del Valle del Mezquital. Para obtener más información sobre las actividades, las personas interesadas pueden consultar la cartelera en las páginas oficiales de la Secretaría de Cultura. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.